Yismehu, 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 Yismehu a Shamaim de Tagerares, Yismehu, Shabbat Shalom y Shana Tová. Tenemos este Shabbat ya. El mundo, la humanidad cumple 5.784 años. Y en el principio, Bereshit, que es lo que celebra Rosh Hashanah, el principio era el caos, la oscuridad. Y entonces interviene Dios, trae como una especie de luz de obra en el cuarto día de la creación y empieza a ordenar todo, los cielos, la tierra, los animales en el agua, los animales en el cielo. Y aparece la criatura humana, como dice el Midrash, la corona de la creación. Y desde ese momento, digamos de manera mítica, como una especie de metáfora, lo que era caos, továvó, desorden, junto con la criatura humana, tiene que empezar a transformarse en algo más ordenado, a través del Tikunolam, de activar y de transformar la realidad en sociedad con Dios. Para aquellos que han estudiado algo vinculado a la ciencia, hay algo llamado entropía, que en realidad, cuando no se interviene, la tendencia natural del cosmos es ir, dice la ley de entropía, ir hacia el desorden. Entonces significa que si las cosas las dejamos como están, volvemos en realidad al principio, al továvó, pero de vuelta. Corona de la creación, los seres humanos en la sociedad con Dios, lo que tenemos que hacer es intervenir en la realidad, transformarla con tener el desorden, llevar luz allí donde se llena de oscuridad, llevar orden allí donde la cosa tiende al desorden. Quizás esa haya sido la voluntad divina, que es lo que vamos a celebrar este viernes a la noche, este domingo. Dios nos, entre comillas, necesita para que juntos, el ser humano con Dios, podamos traer siempre, 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 orden allí donde no lo haya, y llevemos al mundo a ese otro final que no es el caos total, sino la era mesiánica, allí donde todo va a ser orden, justicia, hermandad, entendimiento, la voluntad divina plasmada en el accionar humano. Que tengamos todos, cada uno de manera individual, familiar, comunitaria, como sociedad, como familia de pueblo Israel, el mérito de estar a las expectativas de este rey que nos espera este fin de semana para celebrar juntos el camino hacia el orden. Shana Tová, Humetoká. Humetoká.